Hola, como podrán ver en el atrapados en la red del día de hoy, derrochamos el presupuesto del programa, miles y miles de dólares. Y es que vamos a presentar, ¿qué nos está viendo? Pues todo el mundo, güey. O sea, más que todo el mundo, no seas así, hijo. Oye, es que vamos a ver y a presentarles los accidentes más caros. ¿Qué hay de otros o qué? Más caros que tú que yo. Oye, hay accidentes pobretones o qué. Así que bueno, vamos a ver a este cuate que anda haciendo unas cosas que, ay, no sé. O sea, vamos a verlo. Lo que sí sé es que es carísimo. Míralo. Vamos a verlo, güey. El joven se acerca a los televisores para verlos más de cerca, pero para su mala suerte. ¡Qué gui! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es nada. Aquí nos catimamos en presupuesto. Mira, está el aguacate. Oye, si quieres, siéntate un rato en lo que yo presento. Ahí está el baño. Va, papá, espérame. Dame papel nomás. ¿Qué papel, mi rey? ¿Eh? No me van a salir hemorroides. No es como el que dice, Pepe, que es para rayar queso. Sí, esto es de hemorroides. Este huele hasta oro. Vamos a ver el que sigue este baño. Siéntate, mi rey. Oye, y solo para presentar... Intenta tomar un vino de un estante que estaba muy alto. Al parecer no encontró alguna escalera y por eso pasó esto. No se me dio, no se me dio, papá. Yo pido el súper por internet. O sea, desde mi teléfono. El súper está en mi casa, ¿de qué hablas, güey? Ay, no, más era para vernos un poquito más así, más normalones. No, hombre. Oye, ¿qué onda con esta alberca, mi churlín? ¿Pero la alberca tú? Pues esta, güey. Estamos en mi casa, ¿cómo que qué onda? Fíjate que la mandó construir nuestro productor y este... Y pues nada más para que vean de qué lado más caliguana, mi rey. ¿Me puedo meter a nadar o no? Pero por favor, ¿te depilaste? No, ¿sabes qué? Mejor no, está bien fría. No te metas ahorita. Voy a hacer que te dé lo que viene siendo. ¿Por qué hablen como una coca? Dije, vámonos. A ver, vamos. ¡Guau! ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Qué te pasa, güey? ¿Me quiere? ¿Me ama? ¿Me adora? ¿No estás viendo cómo? No, no, no. ¿Cómo no voy a hacer nada de dinero? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Sabes qué? Todo eso, si quieres, recógelo para que te compres una bicicleta, Archie. Eso no se hace, güey. Oye, es mío. Y lo presté para ayudarles un poco y que no gastaran tanto en todos los sets de esta sección. ¿Estás de acuerdo? No, no, es que sí te la volaste. Yo no estoy de acuerdo. Cristian. Dame, a lo mejor dame. Yo sí lo necesito, güey. ¿Tú qué necesitas? Ya te di un papel de baño. No seas payaso. Oye, no, el que se la voló es este cuate que por andar brincando tiró todo un anaquel en el súper. No, ¿cómo así? ¡Ay, mira mi cuche nuevo! Ya no puedo más, muchachos. Oye, ¿cómo vas a traer morralla? No manches. Ven, Archie. ¿Qué te pasa? Es que no aguanto traer las bolsas llenas de morralla. Mía, se va a enojar mi ratita, ¿eh? ¿Cuál rata? Oye, ¿te gusta mi habitación? Mi camerino. No manches, Roberto. Está medio nácona, pero sí está bien. Oye, pedazo. Sech es mi mascota. ¿Qué pasa? No manches. ¿Cómo tienes una rata de estas? ¿Cómo que nácona mi camerino? ¿Qué te pasa? Está medio nácona y tu rata huele como raro. Son las instalaciones nuevas de imagen televisión. Mira, vamos a ver esto. No manches, me quedó chiquita la camisa. ¿Como ves, Archie? ¿Cómo ves? ¿Qué oso es tu rata que se viene a parar? Te digo, no la culpo, porque sabe lo que es bueno. Pero qué oso. Yo me voy. Ya, rata. Quítate en buen onda. Adiós. Qué oso. Gracias por ver el video.